canción número 4 esta canción es la más fácil de todas yo creo es muy fácil es la escuchamos mucho ya casi todos nosotros por lo menos los latinoamericanos la tenemos muy referenciada la canción es de música ligera de soda stereo entonces vamos a hacer esa técnica en power chords solamente vamos a utilizar dos dedos el 1 y el 3 si el de uno lo que hace es mutear el resto de cuerdas y solamente vamos a tocar en este caso la quinta y la cuarta entonces vamos a hacer nomás este acorde se llama si menor luego vamos a hacer sol mayor aquí luego re y luego la y ya empezamos entonces a cuadrar ese ese beat ese ritmo tan conocido de la canción tan 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 cierto ya ustedes teniendo la onomatopeya recordemos ustedes con la onomatopeya ya la es un material supremamente sencillo ya tiene cinco canciones en español porque todo youtube está lleno de canciones en inglés pero acá ya pueden encontrar cinco canciones en tu idioma que te pueda servir para sacar la super prender rápido la guitarra si puedas avanzar no te de miedo no necesariamente tiene que tocar uno toda la guitarra completa no uno puede empezar en este caso con tres cuerdas o con dos no importa lo importante es poder tocar y disfrutar el instrumento entonces ya saben darle like suscríbanse en este material a todos los que le puedan interesar y quieren aprender a tocar el instrumento por favor y apoyen el canal para poder seguir montando más material y hacer que esto crezca muchas gracias y hasta luego